Gota a Gota, Hobby Decor. En esta actividad reciclaremos una botella de plástico para convertirla en un sistema de riego por goteo. Primero instalaremos el mecanismo de Gota a Gota. Para eso tapamos la botella y con el punzón hacemos un agujero en la parte inferior. Introducimos el mecanismo en el agujero y con cola super rápida cubrimos la junta. Mientras se seca, hacemos un churro corto y delgado de plastilina y lo pegamos también con cola super rápida alrededor del mecanismo para evitar cualquier escape de agua. Seguidamente decoraremos la botella con Hobby Decor, una pintura que se adhiere muy bien sobre el plástico. Con un pincel escolar grueso, damos pinceladas cortas de color blanco y después de color azul para conseguir diferentes tonalidades. Antes que se seque la pintura, dibujamos unas flores con la espátula. Al sacar el exceso de pintura, las líneas quedan perfectamente marcadas. Una vez seca la botella, pintamos los detalles de las flores con un pincel artístico y Hobby Decor de diferentes colores. Lo dejamos secar completamente durante 24 horas. Finalmente, llenamos la botella de agua y ponemos en funcionamiento nuestro sistema de gota a gota, ideal para regar las plantas ahorrando un montón de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!